De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tu el camino Estamos encauzando nuestra vida Estamos actuando honradamente Así es, tratamos Lo importante es, hermanitos queridos, que tratemos cada día Que nos esforcemos Que pongamos nuestro 1% Y el señor pone, ah, el 100% Pero no puede hacer nada, nada, nada Si nosotros no ponemos nuestro granito de arena Que nuestra fe sea así, chiquitita El señor haría maravillas Así que bueno, y como vamos a ver con esta palabra de Dios Que nos está regalando Con este Pedro que nos va ayudando Así como ayudó a sus comunidades en ese tiempo El señor sabía que necesitábamos hoy Y mañana Y en dos mil años más Porque esta palabra es viva, es eficaz Es diaria Sí, diaria Y veamos hoy día Ah, que nos va Sigue diciendo En el señor En esto que vamos leyendo Un versículo De la exhortación A consolidar la vocación recibida Hemos ido viendo Poquito, poquito Parte por parte Para que Para que lo podamos madurar Y hoy día Nos toca Cuédate que Veníamos viendo Que de la vida honrada Venía el conocimiento Ya Ayer lo vimos Bueno, y hoy día vamos a ver Al conocimiento El dominio de sí mismo Y al dominio de sí mismo La paciencia Palabra del señor ¿Va? Al conocimiento Viene el dominio de sí mismo Vamos viendo Parte por parte No una cosa así Una masa Todo el tiro No Por eso nosotros muchas veces Nos desesperamos Porque queremos Todo el tiro Y con todo No Parte por parte Al niño Cuando la guaguita La tenemos en los brazos Ya Que no puede caminar No sabe caminar Y empieza caminando Afirmándose Gateando Por ahí Levantándose Cayéndose Y después Empieza A dar unos pasitos Después empieza Un poquito A caminar más rápido Y ya después corre Pero no le podemos Pedir a esa guagua Que de los brazos Salga corriendo Y eso es lo que queremos En la parte espiritual Muchas veces Nosotros Todo el tiro No Y hoy día Al conocimiento Que ya tenemos Que el Señor Nos ha ido regalando En esta palabra Tenemos que agregarle El dominio A sí mismo Nuestro Eso es Hermano Querido Lo que nos falta El dominio Dominarnos Sí Hermanitos Queridos No ser animalito El animalito No piensa Actúa Quiere algo Quiere algo Lo toma El perro Tiene rabia Quiere morder Muerde No le importa A quién No piensa El caballo Por ahí Va Patea Le molesta Una bosca Patea Así me tocó Como esperamos Jóvenes Jóvenes ¿Quién manda? Manda el espíritu Del libertinaje Para mandar Hoy día Lo que el mundo dice Tienes que tener No te preocupes Del otro O si tú Te dominas Cuando quieres Ofender Cuando tú quieres Ahí En la violencia Así que me domino De a poquitito Entonces hoy día Pidámosle al señor Señor Dame esa luz Que necesito Ayúdame Que ese animalito Que quiere actuar Intinto Así como Sin pensar Tú ayúdame A decir No ¿Qué vale más? En este camino Lo que voy a hacer Es bueno Malo Perjudica a otros Sí Entonces Paro Así que hoy día Señor Ayúdame Y dame ese don Del dominio De mí mismo Con tu ayuda Voy a poder lograrlo Para no perjudicar A los demás Hoy te quiero alabar Señor Señor Y no sé No sé Cómo empezar No encuentro Palabra Para ti Oh papá En mis ojos Solo hay tristeza En mis labios Solo amargura En mi rostro Y en todo Y en todo Y en todo Mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que lo guía Por esa Oscuridad Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas Me dio al mar Y hierbas Mis vacíos Colmándonos de amor Te alejaste De mi lado Querido hijo Y cambiaste De camino Buscando Tus destinos Que volviste A equivocar Cuántas veces Me fallaste Y a mis palabras Cerraban Cerraban Tus oídos Y hoy regresas Junto a mí Arrepentido Dispuesto A cambiar Ayúdame Ayúdame Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Por esta oscuridad Ayúdame Por esta oscuridad Por esta oscuridad Los de amor Los de amor Ayúdame Ayúdame Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta oscuridad De mi vida Por esta oscuridad De mi vida Y la luz